¿Qué pasa con los empresarios? Creo que las acciones que está tomando de momento el gobierno del estado han sido buenas, incluso las apoyamos, pero bueno, tenemos que estar con mucha comunicación en esas reuniones, que incluso ayer ya tuvimos una reunión en todos los sectores empresariales con el gobierno del estado y bueno, se hicieron varios planteamientos para que en caso de que vaya avanzando de fase en nuestro estado, ir tomando medidas emergentes y sobre todo de cómo vamos a enfrentar esta situación. Entregamos un documento a todos los sectores empresariales al gobierno del estado con el gobernador, en donde hacemos los compromisos que nosotros vamos a estar tomando como empresarios en nuestros comercios, en nuestras empresas, de manera responsable sobre todo de mantener esa estabilidad laboral, de mantener esos protocolos de salud y sobre todo mantener nuestras plantillas laborales a esta situación en que probablemente muchos negocios tendrán que cerrar por esta situación que pueda darse. Y también hicimos una solicitud en donde requerimos que se den algunos incentivos, unos estímulos fiscales de apoyo a la economía local, en donde le competen al gobierno del estado y que también vamos a estar en una mesa de trabajo con el gobierno municipal para ver que podemos generar de incentivos y de apoyos. Y sobre todo que sea un portavoz hacia el gobierno federal, que no vemos claro la política pública que ha venido tomando el gobierno federal en cuanto a sus acciones de manera nacional. Como lo comentas, muchos países ya han cerrado fronteras, México no lo ha hecho, creo que no le ha dado la importancia que debe tener a nivel mundial. Y sobre todo que la economía, como comentas, a un dólar casi a 24, el precio del barril a 18, es una situación económica muy preocupante, en donde podemos entrar, a pesar de estar ya en una recesión, pues en una crisis en la que pueda darse una devaluación por estar ya tomando recursos de las reservas nacionales. ¡Gracias!